Vamos a saludar a la bella Ani, a la famosa Chapulina, a la hermosa Yamilet, para mi chica con mi amera, para Chapulino, los amor, lo que asiste bien, todos los amos del sabor. La bella Yamilet que nos acompaña, Ani y la chica con mi amera, ellas son las letras esta noche. ¡De verano, discos lejos! ¡Vamos! ¡Dia 97! ¡Va, va, va! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Hola, busas, gano! ¡Dia 97! ¿Qué es eso, de general? ¿Para Chapulina? ¿Para Chapulina? ¿No? ¿Ya nos sirven los lentes? No estaba viendo bien. ¡Vámonos ahí! ¡Impresionante, Omar Rojas! ¡Vámonos, señor! ¡Por favor, no! ¡Báilale aquí, páilale aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ja, vecino! ¡Dale! ¡Paña, paña, 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 paña! ¡Y el pasaposo! ¡Venga, paña, pa, va! ¡Venga, pa, va! ¡De sal emissions! ¡Esto es la faña! ¡Y capital es ya! ¡Presionante, sobre una faña no de las neredeyes командas. Esta noche se escuchará El famoso Chávez La mano hermosa aquí Los viejos van a Simón Llegó y hasta aquí La hermosa, chela y chiquita Se van a regañar, chiquita Y la hermosa, chiquita La hermosa, chiquita La hermosa, galletita Y la hermosa, compañera ¡Chao! Dime la pista, vaya a ti de vuelta Impresionante, una droga A la mano para el diurio Locutas La maldita libertad Impresionante La mi señorita La segunda pasión Indelicuero, patacón Visiendo yerma, papacito, percubia Solitario, nájera El minuto, señor, convenciado A la pista, que así A la chiquita, que sonarga A que le pepó a la estatis ¡Barras del mar! ¡Semílicos serán! ¡Sus segundo aniversario! ¡Ay, loco se ve! ¡Sus segundo aniversario! ¡Ay, loco se ve! ¡A la chiquita, que así Negros hace seca Toda la banda bien pancheca ¡Oh, ja, ja, ja! ¡A la chiquita, que así La mano más rodeada Todos los negros hace seca Chapados y la cor Para el final de ahí el macacán El piso y el piso con los chicharos La chiquita, que así Quisila, que así La mecreo en la cantina La mecreo en la cantina ¡Ah, ia, ja! El piso con los chicharos La propia capilita La idea de la fundina ¡ ל�vaise al casino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!